Hola a todos, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy, os vamos a hablar de algo muy especial, porque os voy a hablar un poco de mi tierra, de Málaga. Y es que hoy estoy aquí con Juan. ¿Qué tal todo, Juan? Hola, todo muy bien. Muy bien. Y hoy, pues le voy a enseñar a Juan unas... Bueno, vamos a decir un poco de dónde eres, Juan. Sí, yo soy de México, de la capital, Ciudad de México, y estoy visitando España. Vale. Este es el segundo vídeo que hago con Juan, en colaboración con él y su canal de Easy Spanish. En la descripción os voy a dejar el link, para que podáis ir a su canal, y echar un vistazo, porque os lo recomiendo, y así que os suscribáis también. Y acabamos de hacer un vídeo juntos en el canal, que está disponible ahora mismo. Exactamente. Así que, debajo de su canal, os voy a dejar el enlace al vídeo también, que tenemos en su canal. Y bueno amigos, pues como Juan es de Ciudad de México, ¿verdad? ¿Llevas mucho tiempo en Málaga? No, como 3 días. 3 días, vale. Entonces, lo que vamos a hacer, es que le voy a enseñar a Juan, algunas palabras, que utilizamos en Málaga. Y es un poco un vocabulario coloquialismo, es que se podría decir, o no se utiliza en toda España. Así que creo que es un vídeo bastante interesante, para los que habéis visitado el sur, o queréis visitar Málaga incluso, o bueno, para haceros un poco los interesantes. Sí. Exacto. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, pues vamos a empezar, le voy a decir unas palabras a Juan, que utilizamos aquí, en la ciudad de Málaga, con la alcazaba detrás, un poco adornando este vídeo. Y bueno, Juan va a intentar de... Primero en lugar, le voy a decir la palabra simplemente, sin ningún contexto. Y Juan va a intentar, pues... adivinar, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? De Málaga, Ciudad de México... Vamos a ver un poco qué tal, qué tal... Y bueno, si Juan no puede adivinar qué significa la palabra, seguramente no puedas, ¿vale? Pues le voy a dar un poco el contexto, ¿vale? Le voy a dar un poco el contexto, y si ya no sabe el contexto, pues le voy a dar un poco, pues... le voy a decir básicamente qué significa. Y bueno, vosotros también, por supuesto. ¿Preparado, Juan? Sí. Bueno, pues la primera palabra de todas, si vienes a Andalucía o a Málaga, principalmente es... Quillo o Illo. Quillo o Illo. No tengo idea. Es la más común, o sea, creo que la utiliza todo el mundo. Todo el mundo en Málaga. Y Andalucía también diría yo, que puede variar. Y es eso, básicamente, Quillo o Illo. Y es un sustantivo, un adjetivo... Es un sustantivo... muy... muy cambiado. Ok. Vale, ahora después te diré la palabra original, ¿vale? Y tendrás que... ya lo sabrás, seguro. No sé, ¿niño? Sí. Está relacionado, sí, muy bien. Vale, vale. Quillo o Illo, depende, ¿vale? Viene de la palabra chiquillo. Un chiquillo es un niño, es un muchacho... Pero esa palabra no se utiliza solo con niños. O sea, yo a ti te puedo decir Illo, tío. Illo, Juan. Vale, es una expresión muy común, es como una muletilla. Lo utilizamos. ¿Tenéis algo parecido en México? ¿Parece esta palabra? Chiquillo se utiliza. ¿Se utiliza en México? Ah, vale, pues puede ser por eso... Que sonó un poco algo así. Claro, claro. O como Illo, como hijo, no sé. Claro, sí, 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 sí. No sé cómo se relaciona con ese aspecto. Pero... no tenemos algo así. No decís... he escuchado mucho, ¿wey? Sí, es lo que iba a decir. Como que sinónimo, a lo mejor de tío, es wey. Pero puede ser que en este caso también aplique. Sí. No se puede decir. Pero no... bueno, sí. Illo, tío es lo mismo. O sea, aquí en Andalucía incluso decimos Illo, tío. O directamente Illo, Juan. Se utiliza mucho, o sea, vas por la calle, y cuando vayas por la calle por Málaga, si no lo escuchas veinte, treinta veces, no lo vas a escuchar ninguno. Ya te darás cuenta, ¿vale? Ok, ok. Vale, amigos, la siguiente palabra es... Número dos, es una expresión o una palabra. Es... una pechá. ¿Una pechá? Una pechá. No te puedo decir cómo se escribe. Es una palabra que se utiliza en el lenguaje hablado, pero nunca en el escrito, es algo que tú no lo vas a ver. En un libro, te aseguro que no vas a ver nunca, pero se utiliza muchísimo. ¿Nada? No sé. ¿Algo relacionado con comida? No. El ejemplo te iba a dar iba a ser con comida, pero no está relacionado con comida, ¿no? No sé. Vale, voy a cambiar un poco el ejemplo, porque está... Oh no, voy a decir el mismo ejemplo. Pues imaginad que vuelvo del mercado, ¿vale? Y digo, uff... Te he dado un contexto muy fácil, ¿vale? Todo esto es muy fácil. Pero, uff... Hoy la fruta estaba muy barata. He comprado una pechá. Es muy fácil el contexto que te he dado, ¿eh? Pues puedo hacer como una ganga, una oferta... No. O... Una... No sé. Es muy difícil entenderlo si eres de fuera de Málaga. Una pechá sería... Bueno, se puede dar el significado, ¿vale? Una cantidad muy grande. Ok. ¿Vale? Es básicamente como expresa mucho en español. Pues puedes decir, he comprado una pechá, o hoy hace una pechá de calor, hay pechá de gente en la calle... Sí. Yo qué sé, se puede utilizar como mucho. Eso iba a preguntar si solamente con cantidad de cosas, o puede ser como concepto de mucho. No. O sea, se puede sustituir a mucho una conversación. Ok. Pues, no sé, hoy he trabajado... Hoy he trabajado una pechá. Hoy he trabajado mucho. Sí. ¿Vale? ¿Y viene de una palabra o así nació...? No tengo ni idea. No lo he mirado. No tengo ni idea de dónde viene. Lo miraré. Lo miraré y os lo voy a dejar en la descripción de dónde viene una pechá. Ok. Voy a buscar el origen de la palabra porque es graciosa. Sí. ¿Vale? ¿Tenéis algo en México parecido a algo así? Eh... Un montón. Vale, un montón. En España también decimos un montón. De hecho, lo más general de España sería un montón. Y en Málaga, pues quizás sería una pechá. O una grosería, que es un chingo. Un chingo. Sí. Un chingo de gente, ¿no? Sí, pero es demasiado, pero es muy informal. Vale. Vale. La siguiente expresión es muy fácil. ¿Vale? Es muy fácil. Voy a intentar ser un poco neutro cuando la diga, ¿vale? Y no dar un contexto en nada. Aro, aro. Voy a decir cómo lo diría un andaluz. Aro, aro. ¿Como anda? No. 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 No sé. Creo que no podría adivinarlo así nada más. Vale. Pues te voy a... Sí, es verdad. Te voy a dar un contexto, ¿vale? Lo tengo que pensar porque... Esta es la tercera palabra. Sí. El contexto sería... Vale, el contexto sería, pues por ejemplo, has visto algo en una tienda que era muy barato, y yo después te pregunto, oye, Juan, ¿has comprado la camiseta que viste que era muy barata? Y me dice, aro, aro. Aro, aro. Illo. Aro, aro, Illo. Illo. Sí, como por supuesto, claro. Claro, claro. Básicamente, aro, aro viene de claro, claro. Ah, ok. A veces los andaluces, pues, comprimimos un poco las palabras. Creo que es común, ¿no? Sí, muy común. Illo, por ejemplo, en lugar de decir chiquillo, hay gente que dice quillo, y otra gente ya directamente, como yo, por ejemplo, digo Illo, directamente, ¿vale? Es muy común, sí. Sí, lo he notado en algunas cosas, creo. Sí. Ok. Bueno, la expresión que te he dicho de quillo igual que esta que te he dicho ahora, es bastante común. Vale, la cuarta expresión que utilizamos en Málaga es bastante graciosa, ¿vale? Y es ser un encogío. Ser un encogío. Yo eres un encogío. ¿Qué podría ser? No sé. Se me ocurren varias cosas. Vale, venga, ve con la primera. Pues esto me suena como a ser tacaño, como... No sé. Sí. Sí, 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 sí. No sé por qué. Sí, cuando una persona es un encogío, es que significa que es muy tacaño, como que no suelta el dinero fácilmente. ¿Sabes? Pues por ejemplo, a lo mejor tiene dinero y dice, venga, vamos a ir a cenar, a comprar una hamburguesa. Y esa persona, no, no, que quiero ahorrar dinero, porque no sé qué. Eres un encogío. ¿Sabes? Y ahora que lo pienso, no me acuerdo, me enseñaron una palabra, una manera de decir, se le encogío... Agarrado. Agarrado del puño. Se puede decir, eres de la hermandad del puño cerrado, ¿no? Pero así era como que justo era apretado, agarrado. Bueno, y la última, más que una expresión, es como una forma en la que llamamos a algo, aquí en Málaga, ¿vale? Y es... Me pone una nube, por favor. O una nube, solo, ya te he dado el contexto, ¿vale? Creo que ya lo escuché, pero no me acuerdo... ¿No te acuerdas? ¿Qué significa? ¿No te acuerdas qué significa? Pero estoy casi seguro que... ¿Es solamente de esta parte? Sí. ¿De Málaga? Sí. De hecho, si tú pides una nube en otra provincia, en otra comunidad autónoma, ¿vale? A lo mejor tú vas a Cataluña, o vas a Valencia, o a Madrid, o a donde sea, y pides una nube, te van a preguntar, ¿eso qué es? Y es relacionado con comida, ¿no? O con... Con bebida, más bien. Con bebida, sí. Pues es algo... Como café con leche, es decir... Sí, es un café, ¿vale? Pero tiene un poquito de café, y mucha leche. Una nube, es como... Más o menos, yo es que he sido camarero, pero he sido Manchester, entonces allí no tiene... Café negro, o café blanco, ¿vale? Es aproximadamente un dedo de café, un dedo y medio de café, no mucho. Y el resto es leche. Y a eso se le llama una nube en España. ¿Es como un café muy suave? Sí. Es un café muy suave, básicamente. Creo que es... ¿Qué son las cinco palabras que utilizamos en Málaga? Muy bien, porque he aprendido mucho del lenguaje coloquial en Málaga. Sí. Solo puedes utilizarlo aquí, quizás, a lo mejor, si vas a alguna provincia de alrededor de Málaga, podrías. Ok. Pero si te vas a Madrid o a Barcelona, no las utilices, porque a lo mejor no te van a entender. Es bueno saberlo. ¿Vale? ¿Hay alguna que te haya llamado mucho la atención? Pues en general, me han gustado todas, pero algunas no las conocía para nada. Es una forma un poco vaga, ¿vale? Si tú estás hablando, son un poco coloquiales, si estás hablando con tu jefe o con el director de una escuela, o algo, le puedes decir, aro, aro, aro. Pero a tu amigo le dices, aro, aro. Sí, lo entiendo, pero es curioso, no tenía idea. ¿Has visto como borramos un poco a veces? Sí, eso también creo que me queda claro ahora. Pasa. No solo en Andalucía, también pasa en otras partes, aunque aquí suele pasar mucho. Bueno amigos, y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, en el canal de Juan, en Easy Spanish, hemos hecho otro vídeo, que lo estamos publicando conjuntamente, entonces os voy a dejar el link en la descripción, para que vayáis a echar un vistazo a ese vídeo. Y bueno Juan, nada más que añadir, ¿no? No, nada más. Gracias por invitarme. Ah, no olvidéis... de nada. Muchas gracias a ti por venir, y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, tanto al de Juan como al mío, y darle un like súper grande. ¡Hasta luego!